Emoción tan linda Llevo aquí muy dentro Que recuerdo nunca Dios en ti jamás Quiero conocerte Y no me es posible Porque tú no quieres Y no sé qué hacer Solo sé tu nombre Y no sé cómo eres Debes ser bonita Y de ojos cafés Gracias por llamarme Todas las mañanas Desde tu teléfono Gracias otra vez ¿A quién debo todo? Puedo no deberte Porque solo escucho En línea tu voz Cosa que me agrada Esa vocecita Y me desespera La curiosidad Solo sé tu nombre Y no sé cómo eres Debes ser bonita Y de ojos cafés Gracias por llamarme Todas las mañanas Desde tu teléfono Gracias otra vez Gracias otra vez Gracias otra vez Gracias otra vez Gracias otra vez